VINE A DORAR A DIOS VINE A DORAR A DIOS VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A DORAR A DIOS VINE A DORAR A DIOS VINE A DORAR A DIOS VINE A LABAR SU NOMBRE VINE A DORAR A DIOS 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 Vendrá, bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinarás Cristo Rey victorioso Te adoramos, bendito Señor Te has coronado sobre todo nombre Cristo Rey, Señor Cristo Rey victorioso Te adoramos, bendito Señor Te has coronado sobre todo nombre Cristo Rey, Señor Hoy y siempre Te adoraré 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 Te adoraré